Sí, así es, efectivamente, en el día de ayer, ya cayendo la tarde, pasada de cerca de las 19 horas, fue que nos noticiamos sobre un accidente de tránsito sobre ruta 8, en ingreso a la localidad de Cerrito por calle Concordia. Bueno, dirigimos de forma inmediata, se pudo establecer en primera instancia de que, bueno, los vehículos involucrados serían una camioneta, una Ford Ranger, doble cabina, cual transitaba por ruta 8 en sentido norte-sur, y por lo que se pudo establecer, intentaba ingresar a la localidad por calle Concordia, y es donde impacta con una parte lateral, con una motocicleta que circulaba en sentido contrario a la misma, o sea, por ruta 8 en sentido sur-norte. Bueno, a raíz del siniestro, resultó con lesiones de consideración el motocicleta, no así los ocupantes del vehículo de gran porte. Tuvimos la colaboración, vamos a hacer un paréntesis en este caso, la colaboración de bomberos voluntarios, acá de Cerrito, que sin ningún tipo de intención comprometedora, nada, por solo hechos de ser voluntarios, se acercaron y estuvieron a disposición nuestra, colaborando, que fue algo de mucha utilidad para trabajar en el lugar ahí. En primera instancia fue trasladado el motociclista, que es de apellido Rull, oriundo de acá, estación El Palenque, pero bueno, en relación acá en esta localidad de Cerrito también, fue trasladado en primera instancia acá al hospital local, donde se pudo observar que no revestía peligro de vida, pero sí una lesión de consideración para establecer en un lugar más complejo, en una de sus piernas, así que bueno, fue trasladado al hospital San Martín de la localidad de Paraná, donde se pudo establecer que presentaba una quebradura de fémur de la pierna derecha. Así que bueno, quedó internado ahí en ese nosocomio para hacer las curaciones pertinentes. Venía con casco, eso es importante. Sí, muy importante, pero bueno, el motociclista siempre el que sufre por ahí el impacto es el cuerpo, pero bueno, afortunadamente usted utilizaba casco que en caso de no haberlo sido, pudo haber sido de otro tipo de carácter, las lesiones, sí, sí, tal cual. Bien, ¿algún más para comentar, Basinger? No, tenemos otras actividades, también protocolares, este fin de semana, se viene desarrollando todo con total normalidad, los operativos, de seguridad en materia de la... acá en la localidad, como en zona rural, trabajando en conjunto con otras dependencias específicas, y este... así que bueno, a disposición de la comunidad para lo que se crea pertinente. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.